Seguidores de CRC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. A la hora y debido a información suministrada por la Secretaría de Salud Municipal, no se registra ningún caso de coronavirus aquí en Valledupar. En Colombia ascendió a 65 los casos de coronavirus. Por fortuna, Valledupar no se encuentra incluida en la lista de casos confirmados. Tanto la Secretaría de Salud Municipal de Valledupar como la departamental aclaran mediante las redes sociales la situación en la ciudad. debido a los constantes rumores de un posible caso de COVID-19. En hechos que son materia de investigación, un sujeto perdió la vida en medio de un procedimiento policial ocurrido en las últimas horas en el sector de Tierra Prometida, en Valledupar. El fallecido, quien deja tres hijos, fue identificado como Caninson Adanías Gómez Rodríguez. Según sus familiares, se dedicaba al mototaxismo. Eso sucedió a las 10 de la noche. De igual manera nos avisaron de que él estaba herido. Ahí en el barrio Tierra Prometida, a la cual llegamos al CBD donde lo habían trasladado y los policías no vieron ningún reporte de nada. Simplemente dijeron ahí está y ya no han dicho más nada. Y nosotros queremos que nos aclaren qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Dos sujetos en una motocicleta negra, sin placas y al parecer portaban armamento. Al ingreso del barrio Tierra Prometida, colisionan los policías junto con los dos sujetos que iban en esta motocicleta. Aquí llegan las personas del sector, realizan una sonada y es cuando en estos confusos hechos sale o resulta esta persona, una de las que vive en la motocicleta, herida. Una mujer murió tras ser atacada por unas avispas. La fémina era alérgica a estos insectos. Luz Helena Bolaño Soto, de 48 años, murió cuando llegaba al centro asistencial de Valledupar. El hecho ocurrió en una finca del corregimiento de Medialuna, en jurisdicción de San Diego. Debido a la emergencia sanitaria del coronavirus y mediante resolución, el director de Indupar restringió las actividades deportivas aquí en la capital del Chesar. Inicialmente tendrá una duración de 20 días, comprendidos entre el 17 de marzo hasta el 5 de abril. En el municipio de Villanueva, en el departamento de La Guajira, fue sepultado a la mañana de este martes el padre de Jorge Celedón. Alfonso Celedón, de 77 años, falleció en Barranquilla por quebrantos de salud. Le gustó siempre mucho La Ranchera y su ídolo, su ídolo, era el inmortal Pedro Infante Cruz. De igual forma, la mañana de este martes falleció Marielena Jiménez Valcázar, madre adoptiva del cantante Giancarlo Centenos por quebrantos de salud, mientras se encontraba recluida en una clínica de Valledupar. El artista de música vallenata, Hans Zuleta, mediante un video llamado Cuarentena, sensibilizó a la comunidad para afrontar el coronavirus. Pero sobre todo transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de amor con el cual todos podamos compartir. Las escuelas cerraron y los niños no entienden lo que pasa.